Se que te han dicho tantas cosas, que te han hablado mal de mi Pues te han contado mil mentiras, que yo ya no te quiero, que ya no soy de ti Déjame dejar lo que quieras, pues no aceptas de sufrir así Si tú bien sabes que te quiero, y te adoro con todo el corazón Si te quiero, si te quiero, vida mía Nunca dudé de este amor, que es una bendición Hoy más que nunca me haces falta, y necesito de tu amor Hay que dejar que el mundo ruede, y vivir nuestro amor, muy continuo los dos Deja que digan lo que quieras Si tú bien sabes que te quiero, y te adoro con todo el corazón Si te quiero, si te quiero, vida mía Nunca dudé de este amor, que es una bendición Hoy más que nunca me haces falta, y necesito de tu amor Hay que dejar que el mundo ruede, y vivir nuestro amor, muy continuo los dos Hoy más que nunca me haces falta, y necesito de tu amor